La verdad fue un partido trabado, fue una final, a veces uno en la cabeza piensa que el partido va a salir de una manera y después se termina dando de otra, fue igual acá que allá, con pocas chances y bueno, nosotros confiábamos mucho en el equipo que somos, en el plantel que tenemos y bueno, la verdad que los penales terminan siendo una lotería, pero creo que somos justos ganadores lo que hicimos a lo largo del torneo se vio reflejado en este partido y bueno, creo que está bien que el torneo se quede acá en casa Bueno, definir el partido en los penales, ¿qué significa? Creo que, obviamente, uno como hincha muchas veces, ya sea con la selección o con el club que es hincha lo vive de una manera que lo sufrís muchísimo ¿Vos cómo jugabas una final justamente con San Miguel? ¿Cómo la viste? Yo personalmente no quería llegar a los penales porque, lo que te decía hoy, tenemos un equipazo tenemos grandes jugadores y la verdad que tener que sortear la final en una serie de penales que puede ser para cualquiera, no lo quería lo viví con muchos nervios, pero bueno, hay que afrontar la situación a mí en lo personal me gusta ir a patear y bueno, lo fuimos a encarar por suerte, Manu atajó un penalazo que ya nos dio tranquilidad y bueno, después pudimos ganar la serie Bien, por cierto, penal muy pero muy bien pateado, así que bueno, felicitaciones a vos por el penal y por la victoria Bueno, muchas gracias, la verdad que estamos muy contentos por el grupo que se formó la verdad que el club que siempre nos acompañó hace 20 años que por ahí compartimos vestuario con los chicos y la verdad que jugar en veterano, por ahí uno dice veterano, segunda pero nosotros antes de ganar este partido ya sentimos que habíamos cumplido el objetivo que era de volver a encontrarnos, de volver a San Miguel lo que nos dio así que muy contentos Gracias